Hola, ¿cómo les va? Muy buen día o buena tarde, dependiendo de a qué hora nos escuchen. Bienvenidas a una emisión más de Play Chess Like a Girl, este espacio que estamos dedicando al ajedrez jugado, practicado por mujeres en un intento por quitar esta información, solventar de alguna manera, que domina los partidos de varones. Ya lo decíamos ayer, Magnus Carlsen abandona la Sinquefield Cup, una nota, un breviario cultural, y ayer decíamos que en ese momento no sabíamos la razón. Bueno, seguimos sin saberla, sin embargo, hay por ahí algún asunto relacionado con trampas. De alguna manera Hans Niemann, al parecer, este chico de 19 años, gran maestro, que aparentemente nació en Alemania, pero desde muy pequeño llegó a Estados Unidos, tanto que en una entrevista él dijo que ya olvidó completamente el alemán, es un chico desenfadado, raro, recordemos que en la Sinquefield Cup le gana a Magnus Carlsen, y en un torneo, le gana a Magnus Carlsen, le entrevistan, oye, cómo te sientes, y el chico dice, el ajedrez ha hablado, así, de una manera muy despectiva, muy extraña. Bueno, parece ser que hay algunas acusaciones veladas de trampas en ajedrez, y esto no le gustó al campeón del mundo, y ayer vimos el tuit donde se retiraba, y hasta ahí este asunto. Y al parecer, aquí tengo el, abandono el evento, siempre he disfrutado jugar en el Club de Jerez de San Luis, y espero volver al futuro, en un futuro. Parece ser que por ahí va el asunto, todavía no se sabe bien, aunque aparentemente se han tomado algunas medidas extrañas, la ronda no se transmite en directo, sino que tiene un retraso de 15 minutos, para al parecer escanearon la sala de juego, es así este ajedrez, y qué pena que tengamos que hablar de estos temas. Pero nuestro asunto tiene que ver con el ajedrez de las mujeres, y hoy, la víctima, otro miembro del Club Beramenchik, que es Sir George Thomas, un grandísimo jugador, parte de la historia de Inglaterra, tiene una historia muy curiosa, algún día hablaremos de ella, porque involucra mucho a su mamá, Lady Edith Margaret, Lady Edith Margaret Thomas, era la madre de este sujeto, bueno, acá ya se ve grande, pero era una mujer muy, muy adelantada a su época, a finales del siglo XIX, la mujer andaba a caballo, jugaba ajedrez, jugaba varios deportes, era, sí, miembro de la realeza, y por eso se podía dedicar a estas actividades. En aquel entonces, y en muchas ocasiones, también ahorita, impropias de las mujeres, ella ganó una versión femenina del torneo de Hastings, 1895, le enseñó a George a jugar, y demás, ya hablaremos de ella hoy, toca hablar de su hijo, George Thomas, también una leyenda ajedrecística, y no solo fue campeón de ajedrez, fue un par de veces campeón de Inglaterra, campeón absoluto, también fue campeón de badminton, y llegó a participar en el torneo de Wimbledon, obviamente no eran los torneos de estos, entonces, pero fue eliminado en cuartos de final, por alguien que a la postre, resultó ganador de ese prestigioso torneo de Wimbledon, entonces, no era ningún aficionado, tampoco era muy aficionado, que digamos, al badminton, fue también varias veces campeón de Inglaterra, fue presidente de la asociación de badminton inglesa, hasta muy poco antes, no, no recuerdo si fue antes de su muerte o no, duró bastante, era toda una personalidad deportiva, creo que hay por ahí alguna copa que lleva su nombre, copa de badminton, hay que decirlo, si George Thomas también ganó un torneo en Hastings, y en ese torneo quedó empatado con Oive, pero por encima de Rubinstein, por encima de Capablanca, quien derrotó, también derrotó a Bodvini, o sea, una grandísima personalidad ajedrecística, y obviamente no era un jugador fácil, no era un amateur, no era un profesional, creo que él en concreto no lo necesitaba, porque era una aristócrata, pero ese es un buen jugador de ajedrez, no era una, llamaremos ahorita, una perita en dulce, entonces vamos a ver una partida más de nuestra homenajeada Vera Menchik, que jugaba con las piezas blancas, y ya lo sabemos, ella tenía predilección por el peón de dama, esto se jugó en Londres, en 1932, aquí está, de 4 caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, la defensa india de rey, 1932, apenas en sus albores, no era lo más común, pero sí tenía que ver con el hipermodernismo, ya lo saben, dejar que el contrario juegue los peones, los lance hacia adelante, y después contraatacar en ese centro, el 4 de 6, bueno, los grandes exponentes de esta defensa, fueron ya más adelante, los rusos o soviéticos, Boleslavsky, Bronstein, Geller, Mikhail Tal, ya más adelante, Robert Fischer, era su arma favorita, contra el peón de dama, y después ya Kasparov, fue también uno de sus más grandes exponentes, y aquí estaba en pañales, D6, F3, el ataque Samish, también en pañales, en aquellos ayeres, en Roque, alfil E3, E5, y caballo de G2, manteniendo la tensión en el centro, aunque lo más probable es que un poco más adelante, ese peón avance a D5, B6, esta jugada no, no sería muy recomendable, porque ese alfil, se va a estrellar en contra del muro, que forman estos peones, y si en algún momento este llega a D5, no va a ser lo más adecuado, colocar este alfil en fianchetto, pero repito, en aquel entonces, la variante estaba en pañales, ahorita lo más recomendable sería, jugar algo como, C3, D6, caballo de 2, o A5, y caballo de 5, y esperar a ver que futuro tenía, este alfil, pero en aquel entonces, este jugó, B6, D2, todo esto, parece muy normal, caballo, C6, y aquí, Veramenschik, le lanza, D5, caballo va a E7, partida normal, partida lógica, y G4, para impedir, este ataque con H5, el caballo, llega ahí, para tratar de hacer este rompimiento, temático, típico en la India de Rey, y torre, G1, buena jugada de Veramenschik, si hay esta jugada, si hay esta jugada, bueno, esto todavía no se realiza, vamos en torre G1, para que, si es esta jugada, se hacen los cambios pertinentes, después de alfil G6, la columna G, va a quedar, completamente abierta, y el Rey Negro, va a tener que, que aguantar, una tortura, bastante grande, sin embargo, George Thomas, se lanza, por el flanco dama, con H5, híjole, pues es, difícil recomendar esto, repito, la India de Rey, estaba en pañales, y lo más recomendado, era esto, y tratar de, sobrevivir, o hacer este tipo de jugadas, que quizás, lleguen, más adelante, el blanco en roca, y, una vez más, tenemos, este, estos, ataques, con roques, opuestos, caballo C5, obviamente, para tratar de lanzar este, este peón, también se hizo, para impedir, que se aleje, este caballo, y obviamente, no, lo más recomendable, no sería intercambiar, este alfil, entonces, el caballo, tiene un excelente, puesto de avanzada, sin embargo, espera, Menchik, ya lo hemos visto, no era ninguna persona, que atacara, tranquilamente, sino que, pues, ahí va, este ataque, que quizás, Fisher, Robert Fisher, conocía este ataque, y, pues, 20, 22, 32, 42, 50, 32, 42, 52, seguramente, lo conocía, y, de ahí, consiguió, las ideas, para el ataque, en contra de la, siciliana variante, del dragón, A5, obviamente, para, tratar de presionar, un poco, el ala de dama, Menchik, no, no hace caso de eso, y hace, H5, abrir, la columna H, ya lo hemos visto, en otras partidas, es fundamental, para este tipo de ataques, en roques opuestos, y aquí, el problema, con la india de rey, es que, hay contacto, muy rápido, contra, un, veo que ya avanzó, entonces, pronto, se van a abrir, las, columnas, no hay necesidad, aún, de mover este, alfil, de hecho, ahí se va a quedar, en toda la partida, pero, insisto, no, no hay necesidad, de mover, este, alfil, por ahora, B, dama B, H5, el negro, contesta, con dama B8, tratando, de acumular, efectivos, en el flanco, dama, pero, quizás, la partida, ya, ya, esté definida, desde hace tiempo, porque, de alguna manera, el ataque, se juega, se juega, solo, se desarrolla, solo, esto, por qué razón, pues, veamos, estos peones, tienen el centro, cerrado, y ya, lo dijo, Steinit, la mejor manera, de contraatacar, un ataque, de flanco, es, a través, de un ataque, de centro, pero, qué puede hacer aquí, el negro, en el centro, pues, absolutamente, nada, este caballo, no puede hacer nada, este peón, no está atacando el centro, este peón, si ataca el centro, tampoco puede hacer mucho, está, completamente, sólido, y, por el contrario, estas piezas, ya están, entrando en contacto, con las contrarias, y, además, con ventaja, y, si dividimos, el tablero en dos, cuantas piezas, hay atacando, hay, una, dos, tres, defendiendo al rey contrario, y, por otro lado, una, dos, tres, cuatro, cinco, incidiendo, en el lado, de la dama, y, ahí está, un ataque, temático, intercambiar, el alfil de casilla negra, que, le presta buen resguardo, al rey negro, la dama juega, a siete, ya, como para qué, no, si este alfil, si este peón llega acá, pues, seguramente, lo, lo van a lanzar, o lo van a ignorar, pues, es difícil dar algún consejo aquí, sin embargo, yo conozco, o he visto bastantes partidas, con la india de rey, y sé, de hecho, la he empleado varias veces, en torneo, sé que, cuando se juegan estas, indias, hay que contraatacar, aquí necesariamente, en F5, no lo ha hecho, George Thomas, que, repito, estos mil ochentos treinta y dos, no se conocía para nada, esta variante, y, pues, este ataque, Samich, es demasiado, demasiado agresivo, alfil por, peón, alfil por alfil, el alfil capturó el caballo, y, golpe táctico, que firmaría, Mijael, tal, sin ningún problema, el negro está obligado a capturar, aunque, parece ser que lo más adecuado, era, comer con el alfil, el negro no hace eso, captura con el caballo, y, la recaptura aquí, con, G por F5, A3, tratando de abrir la columna A, pero pronto se revelará, como una jugada inútil, F6, excelente jugada, el rey no puede capturarla, porque, vendría, un hackemate, casi, instantáneo, de aquí a aquí no importa, llegaría aquí, y no hay manera de evitar el hackemate, en este punto del tablero, entonces, es por eso que al hacke, el rey, tiene que ir a H8, y la dama llega a H6, hay una captura ahí de peón, y, obviamente, no hay necesidad de capturar, está el conocido peón amigo, que impide ataques ulteriores, está amenazando el blanco hacke aquí, entonces, por eso es que viene, torre ahí, para impedir el hacke, pero, pues aquí, las blancas dan mate, en pocas jugadas, la jugada es evidente, H por G, abriendo la columna H, y amenazando hackemate aquí, única jugada, y, señor George Thomas, bienvenido al club, de, el club era Menchie, dama por, y ahí, George Thomas abandonó, ya no era necesidad de seguir la partida, mate, otra vez, una fantástica partida, de nuestra homenajeada, Vera Menchie, ataca como Vera Menchie, ataca como niña, un calificativo, despectivo, en otros tiempos, hoy, es una realidad, que estamos conociendo, que, las mujeres, sabían jugar, saben jugar, y, saben atacar, hasta aquí, esta emisión, gracias a quienes, la han visto, gracias por, seguir estas emisiones, nos sirve mucho, el like al canal, el like a estas emisiones, para seguir, haciendo estas informaciones, por ahora, no hay torneos, hasta el próximo 17, de septiembre, comenzará, el woman, grand prix, con, no recuerdo, 16 jugadoras, ya después, estaremos hablando, de ellas, seguiremos un poco, en este asunto, de las biografías, y demás, por hoy ha sido todo, gracias, y estaremos por acá, la próxima, hasta entonces.